La Catedral de Valencia celebró la solemnidad de la Asunción de la Virgen, a cuya advocación está dedicado el Templo. El arzobispo Monseñor Carlos Osoro presidió una Eucaristía solemne en la que aseguró que la Virgen María visibiliza el triunfo del hombre cuando vive en comunión con Dios. Precisamente en esta fiesta el triunfo del hombre cuando vive en comunión con Dios. Porque en este momento de la historia nosotros podemos decir aquí junto a María, nuestra madre, la Virgen de la Asunción, podemos decir que ni el materialismo que quiso negar a Dios, que Dios existiese y por tanto eliminarlo, no reconocerlo, ni eso ha dado al triunfo del hombre, sino todo lo contrario. Ni el capitalismo salvaje que crea otros dioses en el corazón del ser humano da el triunfo al ser humano, al contrario. Lo someten a una escaritud tremenda. Es más, incapacitan al ser humano para dar vida al otro. Junto con el prelado concelebraron los canónigos de la Catedral dedicada a la Asunción de la Virgen por el rey Jaime I al reconquistar la ciudad de Valencia en el siglo XIII. La Eucaristía estuvo presidida por la imagen de la adormición de la Virgen que fue trasladada hasta la Catedral desde la Iglesia del Milagro. La imagen, portada por miembros del Grupo de Mecha, caracterizados como los Doce Apóstoles, estrenó un nuevo carro que además lució por primera vez desde 1936 en el catafalco, su cabezal de plata repujada del siglo XVIII, recientemente restaurado. Por la tarde, la imagen de la Virgen recorrió las calles del centro de Valencia, en la que está considerada la procesión más antigua de la diócesis, ya realizada en 1352. El recorrido, que concluyó en la Iglesia del Milagro, donde se conserva la imagen el resto del año, estuvo acompañado por danzas y cantos populares de tabalete y dolçayna. El recorrido, que concluyó en la Iglesia del Milagro. El recorrido, que concluyó en la Iglesia del Milagro.